Soy José Ramón Llovera, Director Ejecutivo de Fundación Guilherme. En esta ocasión hay una noticia adicional, que es que cumplimos 20 años. 20 años de recorrido donde se reconoce la mención de negocio, social y emprendimiento digital, así como otros premios especiales de nuestros aliados empresariales. Le invitamos a inscribirse en nuestra página concursoideas.com desde el 1 de junio al 8 de julio, para así formar parte de 20 años de Buenas Ideas.